Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video chicos, hoy vamos a ver Dross cuenta la historia del señor Barriga, YTPH de parte de Illuminatus Y como están viendo chavos, sé de verdad que es muy triste Están viendo, están viendo mi fondo, tengo los ojos rojos porque quiero llorar La mitad de los poopers se han ido Y es que adivinen quien tiene que irse de la mansión ya La verdad es que mi computadora la compré por Electra Y ya me han venido a cobrar y bueno pues básicamente me han quitado la mitad de mis cosas Entonces F por mi por favor, voy a tener que desalojar mi casa Es muy triste, pronto todo esto de aquí que estar aquí Pronto todo lo que están viendo va a desaparecer y no va a estar más Así que F por la mansión, voy a tener que mudarme seguramente No sé donde voy a grabar, si de vuelta debajo del puente Isaac desapareció hace mucho tiempo No quería decirlo en el canal porque es que Isaac de verdad que le tenía mucho cariño Era un crack Isaac, Isaac desapareció, no lo volví a encontrar Pensé que se había ido y que iba a regresar, pero no lo hizo Volverá en algún momento, no sé si le dio, ya saben lo que le ha dado Como lo demás, vale, porque si no ya saben cómo se pone plataforma roja contra mí últimamente Videos en restricción de edad y bueno da igual El punto es que vamos a ver el video de Illuminatus Voy a despedirme de esto pronto, por cierto no es una broma, es en serio Y sin nada más que decir, más que el video original está ahí abajito en la descripción Vamos a darle De pana De forma de empezar, ¿eh? ¿Terror? No dejes que te cobren la renta, XDD ¿Qué mierda, güey? A ver, va a ser un Dross cuenta la historia del señor Barriga Pero ¿Qué? Dice Lo mismo, no dejes que te cobren la renta, XDD Nada más Y ahí buguea del señor Barriga de fondo ¿Alguna vez has tenido la sensación de que El señor Barriga está ahí en el cuarto contigo? Pero cuando volteas y giras la cabeza del pene No lo puedes coger ¿Te ha quedado esa sensación? Estoy completamente seguro que sí Había una vez un hot dog al que esto sucedía muchísimo El señor Barriga lo invadía De una manera excitante Ya no solamente lo sentía en la pija Ahora lo sentía en los huevos Sos Bueno, el sos era muy bien El señor me sentía muy feliz Porque estaba comiendo verga Como seguramente te pasa a ti ¿Qué? El señor Barriga lo acompañaba Lo seguía Lo perseguía Lo picoteaba Hasta el punto que él Era obligado a salir del closet Una noche Una noche Tuvo un sueño Dentro de un sueño Dentro de otro En ese sueño Había otro sueño Es que me lo esperaba Es tan malo que me lo esperaba La concha de tu madre En ese sueño Había una vecindad Completamente oscura No No había paredes Bueno Había más bien paredes Y masturbándose a sí mismo Había un chavo Entonces el chavo lo miró Como si lo estuviera mirando Y le dice Escúchame por favor Tienes que dejarte ver Y le dice Escúchame Que pedo con este culero Imagínate ser La persona que contratan Y te dicen Mira ponte esta camisa De tirantes Y ponte de frente Con la Así en plan superhéroe Man parece esto Y lo digo en serio Parece esto en serio Un Una Mala parodia ¿Sabes? Del chavo del ocho Literal Por favor Tienes que dejarte ver Porno La puta que me marió De porno Pero como que eso es imposible Le replica el otro No, no me estás entendiendo No tienes que dejar que te encuere Es decir No Que te encuere No tienes que dejar Que él se percate De que tú sabes Sabes chupar pija No tienes que dejar Que él se dé cuenta De que tú No tienes dinero Para pagar la renta Porque va a llegar un punto En que Te va a plastar Los huevos No No mames Es algo que no quieres vivir Que te aplasten los huevos Normal Normal Págueme la renta No Y esto es todo Algo al final Algo al final Algo al final Cuéntame Que hay al final Cuéntame Se ha perturbado Porque estaba Completamente seguro De que Un gatito Estaba con él En el cuarto En ese momento Nada chavos Espero que Espero que les haya gustado El video del día de hoy Si estoy un poco En poca definición Porque Si Estoy pequeño hoy Bueno eso Espero que les haya gustado El video del día de hoy Muy bueno La verdad El pub del minuto Siempre cortos Los pubs de De los cuentos Historias de terror De parte El minuto Es que quedé chumpar Y fue que el año pasado Y el otro Tan rápido pasó el tiempo Se me fue volando Literalmente Pero bueno eso De que se me cuidan muchísimo De que tengan un muy buen día Que si quieren ser miembros del canal Ahí abajito Literalmente Se dice unirse Y nada Ahí pueden ver Cuáles están buenos Para unirse Para apoyar al canal El canal de YouTube Porque este mes O no sé cuándo Voy a subir esto En teoría Noviembre No sé Diciembre Diciembre Tampoco tan lejos Octubre Perdón Puede ser que lo que les haya Que no subiera Así que no es eso Me cuidan muchísimo Muchas gracias Pero nos vemos Hasta la siguiente Un gran abrazo a todo el mundo Y Bye bye Adiós Ah me siento re pequeño Suscríbanse gente Estoy muy chiquito Estoy muy chiquito